No, el revés El profe, ¿qué es peor? No da clase Tal día no da clase el profe No Profe, da mi clase Necesito formarme Necesito algo que vos tenés Esa tendría que ser la actitud No es la que es, no es la general En esto tengo que ser sincero No es la general Lo que uno generalmente percibe Es la molestia del estudiante Cuando uno a lo mejor le quiere dar un poquito más de clase Generalmente cuando son los Los aplausos y las vivas en el curso Cuando el profe dice, hoy me voy 15 minutos Si yo le digo Hoy nos quedamos 10 minutos más Para recuperar Porque hubo un paro Pero el profe le está dando Su laburo Su esfuerzo Para que no Por eso entonces vuelvo a la idea De ir viendo al profe A la universidad Como institución y a la facultad No como el enemigo a vencer Sino Como lo que me posibilita Llegar al objetivo Que es terminar Bien formado Como persona Y como abogado Porque dentro de los fines De la universidad Y esto también hay que tenerlo claro Y exigirlo Dentro de los fines De la universidad La universidad No puede ser De acuerdo a la definición De su fin y de su misión No puede ser una máquina De hacer chorizo O sea, no puede ser una máquina De hacer profesionales No puede solo ser Estar preocupada En cuántos abogados Larguemos en el mercado Por año Porque dentro De la misión De la universidad Está la formación Integral De la persona humana Lo dice El estatuto No lo estoy diciendo yo Lamentablemente Eso se pierde Por ahí Y lo único Que importa Es que sepa Tala ley Que sepa Tala otra ley Que sepa Cómo hacer una demanda Está bueno Eso es necesario Es útil Es imprescindible Pero Y respecto a la formación humana Y eso se tiene que preocupar La institución Y también se tiene que preocupar Cada uno de ustedes Un excelentísimo abogado Montado Sobre una persona Dudosa ¿Pero no decía otra cosa? No es bueno No es lo que quiere la sociedad No es lo que quiere cada uno Excelentísimo médico Técnicamente perfecto Pero como persona Un desgraciado ¿Qué piensan ustedes? Bueno Trasladen eso mismo Al campo de la abogacía Y entonces se entiende fácilmente Que la universidad Además de formar Buenos profesionales Tiene que formar Integralmente La persona humana ¿Está? Y con esto Termino Lo que yo pensaba decir Y ahora Las preguntas Que quieran hacer Las vamos a tratar De responder Junto con Rocío Porque por ahí La parte más Operativa Fecha Y esas cosas La saben más A ver que yo Sí No sé si ustedes dos Tenían una pregunta No No Paso Un placer En la facultad Con respecto a la Corbiabilidad ¿A qué? ¿A qué? Corbiabilidad ¿Por qué? Si no No ¿Qué pasa ¿Qué pasa? ¿A qué pasa? ¿A qué pasa? algunas materias del secundario. Uno comienza a ser estudiante regular de la carrera cuando logra, como dijo el profe, aprobar los dos parciales, teniendo en cuenta que hay una posibilidad de recuperatorio una vez, si no fue mal, en uno de esos dos parciales. El primer parcial que tiene en cuenta el tomo 1 y el tomo 2, el de Historia Argentina y el de Historia de la Universidad, que se va a evaluar luego de la primera semana de clases, del cursillo, y el segundo parcial en el que se va a evaluar el tomo 3, que se va a ir explicando paso a paso durante todo el cursado del mes de febrero. El tomo 3 son nociones más propias de la carrera, el rol del abogado, ciencias jurídicas y algunos temas... Ciencia en general, ciencia jurídica en particular, dogmática jurídica, que es lo que hace un abogado, ramas del derecho, distintas disciplinas y materias que hay dentro del derecho, ustedes saben que dentro del derecho hay derecho público, derecho privado, derecho constitucional, derecho laboral, eso se lo dio un poco también. Y digamos, sacándose 4 o más de 4 en ambos parciales, no importa si son los dos parciales o es un parcial y un recuperatorio, ahí ya sos alumno, digamos, de la carrera y después queda una tercera instancia que es la del examen final que se rinde en el mes de abril. El examen final es un compendio de los temas del primer parcial y del segundo parcial. Con 4 o más de 4 regularizamos en ambos parciales, que el 4 equivale a un 70% del examen. Y con 9 o 10 promocionamos la materia, es decir, que si alcanzamos esa nota no tenemos que rendir el examen final que es en abril, directamente. También hay que tener en cuenta la asistencia, tanto para regularizar como para promocionar. Para regularizar se exige un 80% de la asistencia y para promocionar un 90% de la asistencia. Una pregunta, cuando promocionas el primer parcial y te va a marcar el segundo parcial, ¿a ese no podés usted, no podés... A recuperar para promocionar, no podés promocionar. No, tenés que sacar un 9 o 10 en ambos parciales. De entrada, no se cuenta en recuperar. Si promocionas dos parciales, el beneficio es no rendir el final. La promocion es sin examen. Promocionas sin examen. Sin un examen final se te da por aprobar la asignatura IECA por haber obtenido 9 o 10 en los dos parciales y tener un 90% de asistencia en la asistencia, que son los requisitos de la promoción. En el primer libro está todo eso. Está todo eso que está allá. Señor. Señor, consulta. Si tenemos asistencia menos de los 80%, ¿cómo estamos recibiendo dos parciales? ¿Qué es el asistencia? ¿Cómo? Si ponele, si existe los 80% de la asistencia... A ver, digámosle promoción, no tengo de promoción de parciales, no. Podría decir, obtuvo nota de promoción. Obtuvo 9 o 10 en el primer parcial, es decir, obtuvo 9 o 10 en el segundo parcial, pero no ha ido a la cantidad de clases necesaria para promocionar, queda como alumno regular. Queda como alumno regular. O sea, rey del final. Señor. Sí, sí, es un problema, nos excede, nos excede. Por eso yo simplemente dije, me enojo, porque excede el marco para poder hablarlo acá. Quizá en algún foro, alguna otra reunión, se podría hablar con más detalle de algunos problemas de la formación previa. Bueno, no sé usted, señorita, si se le ha respondido a sus inquietudes o quiere volver a hacer un reto. Bueno, me parece que es en relación al pamfleto, puede ser, porque son los grupos de estudio para el primer parcial, esas son las fechas de los grupos de estudio para el primer parcial y para el segundo parcial. Esas son actividades que organizan las educaciones estudiantiles en apoyo a ustedes. Algo que iba a hablar y se me escapó, se me pasó por alto, que siempre me preguntan y yo me siento en la obligación de decir algo, es el tema de las cadenas. Ojo, 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 cuidado con el tema de las cadenas. A diferencia de lo que pasa con nosotros, los docentes de la cadena, que venimos, como se dice, a transpirar la camiseta por vocación y porque hemos elegido esta profesión de ser docentes, las academias son un negocio. Es decir, las academias son un comercio, tienen otras finalidades. Pueden darse cuenta de eso, que es distinto lo que mueve a unos y a otros estar dando clase hoy, por ejemplo. Probablemente hoy haya habido clase en alguna academia. Pero los que están dando clase ahí en esa academia, tienen una finalidad distinta a la que tenemos nosotros o la que tuvo ella en organizar esto. Ella no cobra un peso, ni yo cobro ningún peso extra porque mira cada otro. ¿Se entiende? En cambio la academia vive de eso, es un negocio. ¿Qué puedo decir de la academia? No tienen maldad, digamos así, en la actividad que realizan, pero no son garantías de nada. La garantía, la única garantía que hay para aprobar sin problema los parciales de muñecas es el esfuerzo. Porque si ustedes van a una academia a arrascarse, si ustedes van a una academia como hijas, van a tener el mismo juego que si no van a la academia. ¿Qué pasa con las academias? ¿Qué es lo que veo yo? Que la academia como pongo plata y bueno, pongo plata, entonces hago, hago, porque si no digo soy un tonto, estoy pagando y encima no lo aprovecho. Pero yo les diría que si uno sigue estas cosas mínimas que me han estado diciendo hoy, les puedo asegurar que no hacen pantalla. Y van a aprobar sin problema los parciales de muñecas. Se los digo por expedientes. Es decir, chicos que porque iban a la academia, todavía que iban a aprobar, hacían la plancha, terminan fumando. Y otros chicos que optaron por no ir a la academia o no tienen el dinero suficiente para ir a la academia, después te aprueban esos parciales con 9 y 10 y son incluso promocionados. Eso tenganlo en claro, insisto, no son margentes, no es que lo hacen para poderlo, no, lo hacen para ganar plata. Y yo les digo, no es necesario ir a la academia si uno se autoexige desde el inicio, conforme yo les estaba diciendo un tanto antes. Y ojo también que hay otro peligro con la academia. Uno termina confiando más en la academia que en los profes de la facultad, lo cual es un absurdo. Porque somos nosotros quienes diseñamos la asignatura, somos nosotros quienes preparamos material de estudio y como dijo Rocío al principio, somos algunos de nosotros los que armamos el instrumento evaluador. Entonces, ¿quién mejor que nosotros para orientarnos, para decirle por acá sí, por acá no, esto no es tan importante, fíjense bien en esto? Somos nosotros. Las academias no hacen expansión, ni definen cuáles son los temas más importantes, eso lo hacemos nosotros. Ténganlo en cuenta. ¿Y justamente en ese tema que había hablado, que hace un tiempo atrás fui en la academia, quiero... No, no digo nombre. No, no digo nombre. Fue una academia. Sí, fui una academia. ¿Y justamente hablo de ese tema de... ...tipos de trampa o todos los demás... Trampa. O sea, usted me está diciendo que yo soy un tramposo, no lo hago por el examen. ¿Qué? ¿Y así no lo presentaron a ustedes? Bueno, porque ellos necesitan más clientes, entonces nos hacen ver que nosotros somos los tramposos. Pero si yo le digo, no somos tramposos, y le digo, no hace falta el cargo de la academia, yo no gano nada con eso, no sé si entienden la diferencia. ¿Y eso no se concentra en todo el mundo que está como en eso? Ellos no lo saben, porque a mí este año se me ocurre que es más importante la cuestión vocacional, que la cuestión de saber cuáles son las diferencias entre la ciencia antigua y la ciencia moderna. Y este año pregunto todo sobre vocación. Y que la academia va a venir a decir, no, no con eso, porque es mucho de eso. Bueno, pero no. Está bien, porque usted vivió y lo que le dijeron, ya está. Escuche lo que yo le estoy diciendo ahora. Eso lo definimos nosotros. No lo define la academia. Lo que hacen algunas academias, que son mejor que otras, es tener recopilado y tienen mucha información, y el examen es viejo, que mandan gente, que nos roben los parciales, eso no lo hemos vivido, lamentablemente a veces no lo podemos evitar. Entonces tienen mucho material. Pero nosotros siempre tenemos más. Y sobre todo nosotros, somos los que hacemos, la versión 2016, que esa no la tiene nadie. Yo no me quiero hacer una guerra con la academia. Yo simplemente les digo como es la cosa. No se autoengañen yendo a una academia. Tengan en cuenta y en claro que la única garantía es el esfuerzo de ustedes. A veces la academia ayuda a que ustedes hagan el esfuerzo. Pero el esfuerzo lo tienen que hacer ustedes. ¿Sí? Me preguntan, ¿no puede ser que están encarados de dar clases? Sí. ¿Nosotros queremos estar encarados de jugar a la otra casa? ¿Nos gusta? ¿Nos gusta? ¿Corregir? ¿De tomar el examen? ¿Son las mismas necesarias para decir el mismo óptimo? Sí. No, además son objetivos los exámenes. Los exámenes se responden con una cruz, con una flecha, con una letra. ¿No son a desapoyar? No, si usted decía, esto no lo tengamos mucho en cuenta. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Te explico, te explico. Esto no lo explico en mi idea. YECA es una asignatura del tranestudio. YECA está organizado en tres cátedras. Cátedra A, Cátedra B, Cátedra C. Cada cátedra tiene su equipo docente. La cátedra A se encarga de los alumnos que cursan a la mañana. La cátedra A se encarga de los alumnos que cursan a la siesta, yo diría, porque a veces no se nos confunde, no es decir, en el turno de las dos y de las cuatro. Y la cátedra C, que se encarga de los alumnos que cursan a las seis y media y a las ocho y media de la noche. El examen que se toma a todos los alumnos de la mañana, lo hace y lo corrige la cátedra A. El equipo docente de la cátedra A. Los exámenes que se toman a los alumnos que cursan a la siesta, los hace y los corrige el equipo docente de la cátedra B. Y lo mismo para los que cursan a la noche. Entonces, si usted está en el aula uno o en el aula siete, a las cuatro de la tarde va a tener el mismo parcial. El que está en el aula uno o en el aula siete. El que rida el aula a las dos es distinto el parcial, pero para que no se copie con los que vienen después. Porque, ah, me preguntaron tal cosa, entonces, para evitar eso. Pero está hecho por los mismos criterios, pero no es quizá la misma pregunta o el mismo orden de las opciones, etc. ¿Estamos? Sí, señor. No, porque cada comisión, cada grupo de alumnos son de sesenta a ochenta, ochenta y cinco alumnos. Cada parcial tiene entre ocho y diez páginas. Entonces, imagínate que corregir, por ejemplo, setenta parciales de diez páginas cada parcial no se hace en ratito. Si necesitamos los docentes, un tiempo, generalmente una semana para el primero y generalmente tres o cuatro días para el segundo, porque ya hay que hacerlo más rápido, porque hay que reañer el recuperatorio, hay que reañer el final, etc. Pero eso no te preocupes, nos cargamos vosotros. Vos preocupate por saber lo que dicen los libros, ¿está? Por entender eso y después, cómo nos organizamos, ya lo hacemos nosotros. Después, si querés, te incorpora la cátedra como yo antes de la línea, pero por ahora, estudia los temas. Señor. ¿De introducción al derecho? Estamos hablando de IECA, no de introducción al derecho. Es otra asignatura. Es otra asignatura distinta. Igual, de IECA, ¿no sigue? ¿Por qué van cambiando? Del 2013 en adelante. A veces han cambiado, a veces cambia el orden, porque decimos, no, este tema es mejor que esté en lo presencial, porque los chicos se equivocan, entonces lo sacamos de no presencial en presencial. O a veces temas han quedado, ya, por decirlo pasado, de moda, decimos, no, esto no enseñamos más, no tiene mucha aplicación, entonces incorporamos otro tema. Pero son mínimos los cambios, y en estos últimos dos, tres años, no ha habido más. El 2013 en adelante son los mismos libros hasta ahora. 2012, para atrás, ahí van cambiando algunos que otros capítulos. Sí, está habiendo el caso. Señor. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Cualquier cosa que usted lea, cualquier cosa que usted lea, mire, un profesor, disculpenme, le voy a hacer algo anecdótico, pero sí. Yo tenía un profesor que me formó a mí en la cátedra que decía, pensar no enfermo y los libros no muertos. Entonces, agarre los libros con tranquilidad, que no lo van a morder, y todo lo que más pueda pensar no lo va a enfermar, al contrario, le va a activar esto. Entonces, si usted lee el diario, porque le interesa, porque qué vamos a hacer después, en Introducción al Derecho. En Introducción al Derecho vamos a tratar de descubrir qué hay de derecho en la realidad social. Porque no es que el derecho es una nube rosa que anda por ahí volando. No, el derecho está presente en nuestras cotidianeidades, como se suele decir. Y en ese sentido, muchas veces la gente de más edad, que ha transitado la vida más tiempo, que se ha enfrentado a más situaciones conflictivas, tiene una visión mucho más clara y más rápida de qué hay de derecho en esa vida social. ¿Me entiende? Así que sin duda, que leer el diario, o leer novelas, o leer lo que sea, nos está agilizando esto. En ese material, en este nivel de la Universidad deம yards, a todas personas como nosotros, había dos artículos que son maravillosos, que es el de este nombre del Derecho, y el de este Derecho, Derecho, Diego, fue la de la Universidad de Estudios, que la estudiaba, realmente las preguntas que nos hicieron, ¿cómo es basada en eso? ¿Es el concepto de la Universidad de Estudios? Bueno, todo eso es útil. una de las preguntas que me hicieron es cómo nos lo preguntaríamos y a quién hoy creo que es bien propicio para la profesora que se tomen el trabajo que bien les dio a ti con conciencia que van a tener muchos profesores, de gente de gente y de gente porque hicimos mucho para la distinta muy bien muchas gracias por el aporte después si alguien quiere se acerque Diego Tatiana actualmente es decano de la facultad de filosofía de humanidad, es egresor Manuel Egrano tuvo estudio dirigido estudio dirigido era eso aprender a estudiar en los primeros años del colegio Manuel Egrano, en el colegio secundario se enseñaban técnicas de estudio ahora eso está más difundido probablemente cuando usted fue al secundario de eso ni se hablaba los chicos más jóvenes ya tienen en casi todas las escuelas les dan más herramienta en ese sentido no por ahí del todo las necesarias pero algo ya se habla generalmente ¿quién más iba a decir algo? gracias por el aporte señor ¿quién iba a decir algo? eso son los grupos que coordinamos en el centro de estudiantes los que son para el primer parcial los empezamos a realizar desde el 19 de enero en adelante como la facultad todavía está cerrada en enero la facultad de derechos se hace en la facultad de ciencias económicas pero esos son optativos esos son libres y después para el segundo parcial si ya acá en la facultad el cursado obligatorio de IECA formal empieza el primer día a 20 de febrero ese día obligatorio que usted tiene que venir que tiene que tener el porcentaje de asistencia que prevé la ordenanza estos otros grupos de estudios son opcionales son optativos para quien lo necesite para quien se siente solo para quien se siente un consejo para quien necesita alguien que ya sea pasado por la materia para eso sirven los grupos que organizan los chicos señor quería puntualizar algo que Rocío recién lo dijo pero como esta duda de muchos bien vale la pena reforzarlo existía la expectativa de algún pequeño cambio en los libros de este año con respecto a los de la anterior vi que ustedes publicaron hoy en su página de Facebook y el banco de Estado y no hay absolutamente ningún cambio así que no deberíamos preocuparnos mire eso primero eso se lo va a aclarar después el profesor yo creo que si hay un cambio no se si llegó a imprenta hasta donde yo se hasta donde yo se fíjese con las dudas de Rocío va a estar en el tomo 3 que es la parte de derecho privado porque el libro cuando se habla de las ramas del derecho usted sabe que el año pasado entró en vigencia el código civil y comercial antes existía el código civil por un lado y el código comercial por otro y el libro de IECA estaba hecho desde aquella época pero ya entrado en vigencia el nuevo código civil y comercial ya el libro de IECA debería hablar de derecho privado así como está en las materias del plan 2000 ya no se habla más de civil y de comercial sino de privado 1 privado 2 privado 3 que incluye lo civil y lo comercial había otra parte que se iba a agregar un análisis funcional del anterior de los abogados pero por esa cuestión burocrática quedó está hecho y todo pero no llegó a la imprenta ni se agregó y bueno ya quedó nosotros preguntamos a los tres titulares de cátedra y era el mismo material así que que es el mismo que están vendiendo en la fotocopiadora si ustedes tienen algún libro de los años anteriores y quieren acercarse a la facu para ver si le falta algún capítulo y demás nosotros vamos a tener el centro de estudiantes a disposición para que en todo caso puedan sacar fotocopias de aquello que les pueda llegar a falta bueno señorita hay este año incluso algunas guías de estudio son guías que cuando te escribís ahí están dicen cuando valen y todas las fotocopiadoras en realidad más que un tomo para estudiar es un tomo para construir digamos uno tiene que escribir en base a lo que lee en los libros ¿pero es para una ayuda de lo que vamos a ir leyendo o lo vamos a necesitar en el ejercicio no, también esos ejercicios a veces se hacen en clase lo podés ir haciendo vos sobre todo para la parte no presencial y también se hacen en clase para la parte presencial a veces el docente dice bueno hoy vamos a usar el ejercicio que está en el tomo entonces se trabaja un tema en base a un ejercicio para que no sea tan de oreja a boca la clase ¿no es cierto? para que no sea solo una clase pasiva donde habla uno solo y los demás escuchan entonces se hacen actividades y a veces se utilizan las actividades que están en los tomos ¿no es? pero no es que ahí hay que estudiar algo que yo tengo que saber para un examen pero ahí sí yo me ejercito y veo si entendí lo que está en los tomos ¿me entendés? porque me hace preguntas me hace comparar me hace relacionar una cosa con otra me hace decir si es verdadero o es falso una afirmación y yo para poder responder esas actividades y esos ejercicios tengo que haber leído y saber lo que dicen los tomos ¿eh? pero no nos confundamos el material que se evalúa es lo que está en el tomo 1 tomo 2 tomo 3 todo lo demás es apoyo ¿no es cierto? y facilitación para que ustedes aprendan mejor eso el contenido de los tomos sí, allá yo quería hacer una consulta por el tema de grupos de apoyo y de la consulta de la consulta de la consulta para el ejemplo que trabaja en un grupo de aeropuerto y en un trabajo en un grupo de aeropuerto ¿se va a dar una consulta si se recibe si se reclaba si se ha ido a su trabajo si se ha ido a su trabajo en un trabajo para poder recibir de los cursos del cursado del cursado oficial digamos vos vas a tener una agenda de clases que incluso ya la podés imprimir desde el Guarani esa sería la constancia para en todo caso presentar en tu trabajo además se puede certificar la agenda de clase es una tirita que te da como pero se puede certificar por el señor tal cosa de tal hora tal hora tales días de la semana claro todas las demás actividades que se realizan tanto del centro de estudiantes como de otra índole son de carácter opcional y por qué la realizamos porque entendemos que muchas veces por ahí venimos la primera semana de clases y ya tenemos un primer parcial y son necesarias instancias previas para poder acompañar y brindar algunas herramientas para tener un mejor resultado de los exámenes pero es una actividad que nosotros entendemos importante desde el centro de estudiantes y opcional para todo aquel que quiera participar después sobre el cursado la mayoría ya se inscribió ¿sí? bueno el cursado se realiza desde el primero de febrero en adelante de lunes a jueves el viernes lo tienen libre y bueno se cursa dos horas por día en ese horario en el cual se inscribieron y después a la semana siguiente después de esa primera semana de clases a la semana siguiente por lo general el primer día de la siguiente semana ya es el primer parcial siempre recomendamos que como dijo el profe que se vaya estudiando con tiempo con anticipación porque en esa primera semana de clases tampoco es tiempo suficiente para que los profesores nos den todo el contenido del primer parcial de manera profundizada sino que es más que todo a nivel de repaso es importante que ustedes puedan traer todas las dudas las consultas que tengan para saldarlas en clase y también es importante que tengan la tranquilidad que los exámenes son completamente objetivos tanto en la elaboración como en la corredacción no hay ejercicios para desarrollar solamente son ejercicios multiple choice unir con flechas completar una línea cronológica puede llegar a ser pero no hay preguntas a desarrollar y eso es una seguridad para ustedes como también para la corredacción que la interpretación digamos es de manera objetiva ya están predeterminadas cuáles son las preguntas las respuestas correctas y demás así que cada profe independientemente del aula en la que vayan corrige de la misma manera no sé si hay alguna otra duda otra consulta ¿no? bueno los queríamos invitar como está ahí en la pantalla a otras actividades que vamos antes que usted invite y siga vendiendo su espacio ¿me puedo retirar? ¿me puedo retirar? le damos un aplauso al profesor cuenten con nosotros con el equipo docente de las tres partes de liga para lo que necesiten desde ahora si me ven en el Facu y desde el primero de febrero con todos los docentes que tenemos en la facultad que son lo único que andamos de vuelta somos los de liga así que aprovechenos no nos molestan oye yo siempre digo una palabra que por ahí nos queda bien usennos usennos ¿no? usennos no nos hace mal ni nos pone mal al contrario nos alegra nos plenifica nos hace nos hace sentirnos útiles cuando nos usa es al revés por ahí la luz no quiere molestar molesten no chau que les vaya muy bien felices las canciones bueno por último agradecemos nuevamente al profe por su compromiso y su presencia queríamos explicarles cuál va a ser el contenido de las otras actividades si quisieran participar el 10 de diciembre vamos a trabajar cómo abordar el IECA dos profesores de la materia el doctor Ernesto de Martí y el doctor Gustavo Walter van a empezar a introducir y explicarnos algunos temas puntuales del primer parcial sobre todo en el área de historia argentina que tiene un gran peso dentro del primer parcial y también lo de historia y también lo de historia de la universidad y después vamos a hacer un taller de técnicas de estudio y de comprensión de textos sobre el material del ingreso van a venir licenciados en ciencias de la educación especialistas en estas áreas para bueno recomendarnos y darnos algunas herramientas de cómo comenzar a estudiar sobre todo en la parte de historia hay muchos de nosotros incluso a mí me ha pasado de forzarme a memorizarme todas las fechas y demás y la forma de evaluar no apunta hacia un aprendizaje memorístico sino a relacionar relacionar fechas con presidencias conceptos y demás así que estaría muy bueno que pudieran participar realmente cada una de estas actividades que hacemos es para poder acompañarlos quizás a mí hace un par de años atrás me tocó venir a inscribirme recién en febrero venir a cursar y no tener más novedades de la facultad y creemos el centro de estudiantes que realmente es importante generar todas estas instancias previas para llegar de la mejor manera preparados al examen y que cada vez más compañeros puedan ser estudiantes de esta facultad así que bueno muchísimas gracias por venir estamos a su disposición en los grupos de Facebook de WhatsApp hay mis compañeros si no están inscritos todavía en los grupos los pueden sumar y muchísimas gracias por estar acá les decimos el mejor en los excesos gracias gracias y gracias y gracias 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 por ver el video 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 Gracias por ver el video